En realidad se está convocando abiertamente a todos los productores a nivel nacional. Personalmente hemos trabajado en varios departamentos para poder hacer la convocatoria. Y también se está recibiendo el apoyo de las gobernaciones y municipios para poder consolidar este objetivo con el que se ha atrasado el tema del 15%. De acuerdo a la institucionalidad hay muchísimas empresas que se están registrando. Hay algunos inconvenientes en el tema de impositivo que tiene sus normas que las tiene que cumplir.